Música Fuimos los pioneros, el caramelo inicial con palero se llamaba paleta Fuimos los pioneros en introducir el chicle y fue nuestro gran éxito en aquellos años El chicle es un producto que va envasado individualmente Lleva una parte de polvo, un polvo efervescente y un pequeño caramelo de palo Quiere utilizar algo novedoso que va a hacerlo por internet Por él no estar involucrado en nada Cada ofertante entrará en internet, pondrá su oferta Eso estará llevado por un notario Y al final del proceso Al final del proceso el notario le pasará a la administración concursal Cuáles son las tres mejores ofertas Música Si hay alguien que interesa en la compañía tenemos un montón Un montón de empresas, un montón del sector, financieros, extranjeros La verdad es que estamos teniendo bastantes peticiones para reunirse con una posición concursal Y poder acceder a lo que es el concurso Música